Polo a Polo arremetió contra la delegación de Colombia ante la ONU, es Juan Reyes, llevado del bazuco. A través de su cuenta X, el representante de la Cámara criticó por su apariencia física a uno de los integrantes de la comitiva que viajó a Nueva York con el presidente Petro. El congresista Miguel Polo a Polo arremetió en sus redes sociales en contra de uno de los integrantes de la delegación de Colombia que asiste a la Asamblea de las Naciones Unidas. El representante de la Cámara señaló que uno de los integrantes del grupo colombiano es parecido a Juan Reyes, personaje de la telenovela Pasión de Gavilanes, pero llevado del bazuco. En tono de burla, el congresista comparó a uno de los integrantes de la delegación de Colombia a la ONU con el actor Mario Simarro, que interpreta a Juan Reyes en la telenovela Pasión de Gavilanes, que de hecho, ha sido tendencia en los últimos días tras el estreno de una nueva temporada. No obstante, Polo Polo señaló que el delegado tenía semejanza al actor, pero bajo el efecto de sustancias alucinógenas, en este caso, una droga llamada bazuco. Argumentando lo anterior, sentenció que el gobierno del presidente Gustavo Petro era una burla e incluso lo acusó de dejar al país como una burla ante el mundo en la Asamblea de las Naciones Unidas, pues según él, no había buenos representantes ante la ONU. Conforme a lo expuesto por el representante a la Cámara, se debe aceptar el normal y libre desarrollo de la personalidad, pero para eventos de gran envergadura debe haber una adaptación del protocolo. Finalmente, señaló nuevamente que el presidente de la República era un guerrillero que no solamente había sido supuestamente ignorado en su alocución, sino también no tenía una delegación a la altura. Sobre el tema, sentenció dos puntos. Definitivamente, el gobierno Petro es una burla y hace pasar pena a todo un país con sus malos representantes en las Naciones Unidas. Entendemos el libre desarrollo, la personalidad y todo secuéntico, pero por favor, para los eventos internacionales hay protocolos. Primero el guerrillero siendo ignorado en pleno discurso y ahora esto. A pesar de que fue apoyado en algunas cuentas afines a su ideal político, también recibió varias críticas ante sus señalamientos, en donde se le acusaba de no tener ningún derecho a cuestionar a las personas por su apariencia. Incluso en uno de los comentarios se les puso a Polo Polo que la carta magna del país reza que todos los ciudadanos tienen derecho a la dignidad humana, sin tener en cuenta su apariencia, raza o sexo. Mientras tanto, también se le acusó de racista, elitista, calumnioso y abusivo, en donde la persona que le respondió al representante aseguró que realizar ese tipo de afirmaciones era tal cual como hacerlo en contra suya. De igual forma, el usuario de X le indicó al representante a la Cámara que dicho debate político tenía que acabar, así como que ninguna persona como Miguel Polo Polo debía estar en la Cámara. Los comentarios. Un congresista no tiene derecho a denigrar a una persona y hacerla objeto de burlas por su apariencia. La Constitución Política de Colombia establece que todas las personas son iguales ante la ley, sin distinto de raza, sexo, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. Esto significa que todos los ciudadanos tienen derecho a la dignidad humana, que incluye el derecho a no ser discriminados por su apariencia. Esto es racista, elitista, calumnioso o abusivo. Tanto peor que discriminando a usted, Miguel Polo Polo, su condición sexual o su color de piel. Este tipo de debate política se tiene que acabar. Tipos como este no puede ser representante de nadie ni el Congreso. Esto es un puesto político a dedo, con votos comprados por otro.